Adivino en dónde me encuentro, estamos aquí como pueden ver en el aeropuerto Felipe Ángeles. Ahora sí, como dice tu tía la panista, a disfrutar lo votado. Datos históricos y muy importantes de este mega aeropuerto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2018 anunciaba la cancelación del aeropuerto internacional de Texcoco, un aeropuerto que se encontraba en el área lacustre, allá en Texcoco, donde precisamente el presidente encuentra una serie de anomalías, es decir, corrupción, latrocinios por parte de los grandes corporativos. Imagínense hasta dónde llegó la corrupción, que incluso periodistas de Televisa estaban involucrados en la construcción de dicho aeropuerto. Este aeropuerto es muy importante, amigos, amigas. ¿Por qué? Porque fue construido por la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional, como pueden darse cuenta, y su equipo de ingenieros sacaron en tiempo récord este aeropuerto. Que como dato curioso, para todos aquellos que no lo sepan, el aeropuerto estuvo a punto de ser cancelado por una serie de amparos que tramitaron los Claudios X. González. ¿Por qué? Porque ellos estaban involucrados, por supuesto. Los grandes corporativos estaban involucrados y muy interesados, sobre todo, en que se construyera el aeropuerto allá en Texcoco y no aquí en Santa Lucía. El aeropuerto que lleva el nombre de Felipe Ángeles, que es muy importante en estos momentos para desahogar un poquito el tráfico que hay, precisamente, allá en el Benito Juárez. Entonces, estamos viendo cómo ya pasamos de las famosas clayudas a restaurantes, incluso internacionales, como lo es Subway, entre otros. Otra cosa que me acaba de volar la cabeza es que ya están llegando las cadenas hoteleras. El Holiday Inn está allá afuera, del otro lado. Le hicimos algunas tomas y podrán darse cuenta que, por supuesto, que están llegando ya la inversión extranjera aquí en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, generando no sólo derrama económica, sino una mirada hacia el futuro que va a ser muy interesante en las próximas décadas. Vamos a ver también cómo este aeropuerto va a dar grandes frutos a corto, mediano y largo plazo, que es muy importante. Y pues bueno, aquí seguimos disfrutando de lo votado. Aquí hay una taquería, no se parece nada en lo absoluto a la famosa señora de las clayudas, pero bueno, llegó Taco House. Así, medio rimbombante para que digan, uy, ya se internacionalizó el AIFA. Y la verdad es que sí. Aquí tenemos un área de libros, como todos ustedes pueden ver, el Fondo de Cultura Económica se hace presente, por supuesto, aquí en el AIFA. Vamos a seguir dando los recorridos. Amigos, amigas, híjole, está siendo toda una experiencia, una aventura, la verdad, gozar lo votado. Aquí estoy disfrutando lo votado. Hay un restaurante que, pues, está próximo a abrir, como pueden darse cuenta. Amigos, amigas, financiera libertad también. Bien, aquí está, comisiones de vida y tenemos una crepería. Ah, vamos avanzando. Sin lugar a dudas, estamos viendo un panorama totalmente distinto a lo que se vivió en la inauguración. Aquí tenemos un cajero automático, por si gustas retirar dinero, una tienda similar a Miniso, todo fácil, en la traducción, ahí está. Bueno, y también el Quetzal, el Quetzal Fresco, que es como una especie de, es un tipo Oxxo, lo vemos aquí. Y bueno, aquí tenemos más, más restaurantes. Ya se está llenando de restaurantes. Sin lugar a dudas, la señora de la Tlayuda le hizo fama a este aeropuerto. Pero bueno, ya están llegando incluso vuelos internacionales, lo cual es muy interesante. Más adelante vamos a ir, por supuesto, al área tan famosa, tan polémica de los baños. El listón de mamá, aquí tenemos más restaurantes y la cocina mexicana. Y bueno, por si llegan aquí, también hay un software. Si no les gusta la comida mexicana o quieren un lonche muy fácil, comida rápida, la cadena software ya hace acto de presencia aquí, ¿verdad? También el famoso Starbucks, entre otros. Ah, bueno, detrás de mí está el Starbucks. Ahí sí lo pueden ver, pero bueno. Pero también hay más, hay más cafeterías. Por si no te gusta el café de Starbucks, también hay más cafeterías. Como por ejemplo, aquí hay otro. Y el Banco HSBC, Banco HSBC, ya ahí está Banco. Seguimos dando el recorrido. O sea, ya hay grandes inversiones aquí, en el aeropuerto. ¿Le guste o no les guste? Pues la verdad es que llegó para quedarse el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Y miren, también hay un BBVA, Bancomer. Y no cambia el dicho, ¿no? ¿Vamos a dónde? Al Bancomer. Casi nadie usa el famoso BBVA. Ya se quedó el famoso Bancomer. Y de hecho, tengo tarjeta Bancomer. No me patrocinan. Y necesito efectivo, por supuesto, que voy a ir a retirar. Aquí están. Decían que estaba vacío. Pero de hecho, híjole, hasta ya me ingenté de tanta gente que está. Si bien no está lleno, lo cierto es que está muy transitado. A diferencia, por supuesto, de cuando se abrió. Tenemos más. Centro de Servicio Infonavit. También hay un Centro de Servicio Infonavit. Ahí está haciendo fila la gente. Amigos, amigas. Bueno, este es un recorrido a simple vista de lo que se puede ver en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¡Guau! Es una locura. La verdad es que sí ando disfrutando los... Sí ando disfrutando lo gotado. Acá medio fifí, un chairo, un chairo perdido en la ciudad, por supuesto. Y voy a pasar a los famosos baños, porque la gente lo está pidiendo. Vamos a ver qué tal se ven los baños. Los baños, los famosos baños de la isla. Vean ustedes, aquí dice Los Asados San Miguel. Por si gustas, tiene una carnita asada, me imagino. Aquí es el lugar adecuado. Nadie me está pagando por este video. Pero si Los Asados San Miguel me quiere patrocinar, adelante. Les dejo mi correo. Les dejo mi correo. Aquí está el Starbucks. ¿Verdad? Las cadenas internacionales están haciendo acto de presencia. Y por si quieres un Starbucks. Ah, me llegó el aroma de café. Vamos a los baños. Que es un recorrido muy interesante. El recorrido que todos esperaban. Vamos a ir. A ver, como pueden ver, aquí está el baño de los hombres. El baño, no, estamos. Ahí está el baño de las mujeres. A ver. Aquí está el baño de los hombres. Guau, aquí tenemos el baño de los hombres, amigos, amigas. Y ya nos recibe un tren. Un tren, una locomotora de vapor NDM 650. Esta es la locomotora. Es impresionante. Y como está cerca del Starbucks, te llega el aroma muy rico del café. Vean, tiene sus detalles. Mantén limpio el sanitario, por supuesto. La sana distancia. Y... Ya no sé a qué vine, si a tomarme fotos en el aeropuerto. 7 de noviembre, día del ferrocarril. Me tocó esta temática. Supongo que son varias temáticas. Y aquí estoy yo. No sé si me voy a tomar una selfie o vine al baño. Señor, ya pase al baño. Me van a decir aquí. Y aquí están los baños. Muy bonitos los detalles, por supuesto. Vean.